Empezaré mi historia es un poquito de mi vida Mi tesoro más grande siempre será mi familia Con orgullo lo digo, soy un hombre de trabajo Y aquí en Tepatitlán confirmo es donde radicamos Trabajé desde morro siempre ayudando a mi viejo De mi padre querido siempre llevo sus consejos Me encomiendo a San Judas, el que siempre me protege Cuida de mis finanzas también, del que sea corriente La cachucha L.I. de Los Ángeles, California En la que yo navego es mi lugar de nacimiento Pero vivo en Jalisco de donde soy descendiente Les dejaré mi apodo, soy el monstruo pa' mi gente Tengo un dolor muy grande, mi madre se ha adelantado Dejo el alma hecha pedazo Antes de despedirse me dijo No te preocupes, tienes madre para rato Ahora lo entiendo todo, mi madrecita querida El cielo me está cuidando Ahora me les presento, yo soy Rafael, soy Gómez Y aquí andamos al llavazo Mis tres hijos hermosos pa' mi son toda mi vida Isaac también, Fernanda y Abraham me dan la alegría Una mujer valiente, mi compañera en la vida Ella es mi esposa Laura, bien sagrada es mi familia En pura cuatrimoto cuando vamos pa'l rancho Mi rancho que Yolanda se ve en mis hijos paseando Escuchando corridos cuando yo estoy descansando De mi padre y mi abuelo, los que siempre andan sonando Isaac muy bien lo sabe, lo orgulloso que me siento Es muy trabajador, responsable, también honesto Mi delirio las rocas, dejarlas arregladitas Me gusta la C10, la Monster, la coloradita Tengo un dolor muy grande, mi madre se ha adelantado Dejo mi alma hecha a pedazos Antes de despedirse me dijo No te preocupes, tienes madre para rato Ahora lo entiendo todo, mi madrecita bendita Del cielo me está cuidando En mi corazón vives, madre mía Y por siempre te estaré yo recordando Dejo mi alma hecha a pedazos Dejo mi alma hecha a pedazos Gracias por ver el video.